El rendimiento de Mateus sustituyendo a Everson por lo que a Everson le aconteció es bueno. Estoy seguro que si hubiese jugado Delfín también hubiese respondido de esta manera. Tenemos un muy buen entrenador de goleros y tenemos buenos goleros. Ahora es indudable lo gran golero que es Everson, la experiencia que tiene Everson y yo quisiera contar con Everson totalmente recuperado. Dicho esto, estoy muy contento que cuando no está Everson joga Mateu y tienes partidos como el de Oji. Eso para un grupo, para un equipo es muy importante.